buenas noches tengan todos mis señores y familiares en youtube hoy les demostraremos como es que usted selecciona la semilla del cultivo del ají usted corta el ají, le saca la semilla y lo pone en agua, las lava, la semilla que usted ve flotando esas no sirven para sembrar, porque están vanas por dentro, están vacías, las que están en el fondo son las semillas buenas para sembrar, es muy importante saber eso para no estar malgastando el tiempo y sembrando semillas que no van a germinar, es un vídeo corto pero muy práctico es importante a la hora de seleccionar el ají, que usted seleccione el ají grande, que las semillas sean grandes y sean vigorosas porque así usted va a tener una buena planta, plantación de ají y un buen cultivo de ají los ají se van a crecer y van a ser grandes, es muy importante la selección de la semilla a la hora de sembrar ahí podemos saber cuáles son las que germinan y las que no germinan, las que están en el fondo, en el agua, en el plato son las que van a germinar, todas estas que están flotando, las podemos desechar porque esas están vacías, no tienen amenda adentro, no van a germinar así nos ahorramos tiempo y logramos obtener un semillero de ají al 100%, bueno esto es un vídeo bien pequeño pero con mucho conocimiento práctico, que tengan muchas gracias, denle like si les gusta el vídeo